así hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo llevo a la a la parte 4 porque se me apagó mi celular porque no tenía espacio ya borré fotos y veo los que no me sirven pero creo que Rod está en la cinta ¡Ah! Rod está dormido ok, una pelota de... a ver cómo se llama... uy ya dice... oh... ok, ya le hice enojar ¿cómo se llama esta pelota? balón de rugby, ni sé qué significa lo edito en el vídeo ok, me voy a bajar porque tengo un truco de cuidado porque... voy a dejarlo ahí está, ahora no me vas a hacer nada como me llevas ¿hasta dónde nos íbamos? íbamos al parking vamos a ver... donde en el parking creo que hay la estación de policía o no sé o será carros o ni sé ok, hice Scram o Ice Skin ok ok, voy a entrar en silencio ok vengan... porque ahí viene el de la... ahí está Rod quita ese rostro... chismoso... maleducado... así como aprende si no es mi mayor... secuestradores de niños... bueno... vamos a ver... ok... ok... ¿hasta dónde me tengo que ir? ok... ¿dónde será la puerta? ahí está... ¡eh! acá hay uno... ahí está... ¡ah! acá hay un carro pero... está cerrado... cerrado con llave... nooo... uy... tiene que ver de una manira... a ver... uy... ya sonó algo... la batería... ya me... ya me escuchó Rod... digo... me vio... si ya le pegué fuerte con el balón lo que di... que no me acuerdo que es como se llama... ok... tenga cuidado porque... tenga cuidado porque no quiero que Rod... esté aquí... porque lo voy a distraer... niente Rod... sal... sal sal sal... sal sal... ándale... eso es... te pegué bien bonito para que mueras... bueno... nintendo por qué Rod... se... no se suponía que... que el Ice Scream... Rod... secuestraría a los niños... ¿no? y que les da nieve... y que se había engordado... no la había mirado en el trailer... de... Ice Scream 3... ok... tengan cuidado... tengo miedo de que Rod... esté aquí... ay no... hubiera jugado la de Granny... y Grampa... de capítulo... ahí está... ok... tengo que ser... tengo que ser cuidado... tengo que ser cuidado... tengo que ser cuidado... ay... 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 yo lo sé... nooo... tengo miedo de que Rod... esté aquí... porque no se den cuenta de... la cafetería... ¿no? de la cafetería de la Paola... trabaja bien Chafa... ay no no no... ahí viene Rod... ahí viene Rod... tengo que seguir... buscando... porque no creo que Rod... me... me esté capturando... ok... ok... apúrate... 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 no se me voy a caer... ¿qué es eso? siguiente turno... lo... realizara... Brad... Brad... ¿quién es? Brad... 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 eh... el Brad... es... el trabajador de cafetería... no 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 no... ahí está Rod... tengo que distraer a Rod... tengo que distraer a Rod... tengo que distraer a Rod... Ok, se está distraído Rod Ok, Rod me vio Ok, se va a hacer cuidado Ok, ahí está Rod, ahí está Rod, me voy a esconder ¡No me! ¡No me mató Rod! Ok, amigos, espero que les haya gustado en este video Suscribirse y compartir Voy a llevarla a la parte 5 Adiós